Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a PICA, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes, final de la semana, listos para regalarte un informativo divertido, como nos caracteriza. Estos son los titulares del día de hoy. Hoy en tu noticiero PICA, estuvimos con nuestras autoridades juveniles de Sucre. También te traemos una nota sobre la agricultura en Nicaragua, para que vayamos reflexionando sobre nuestro futuro. Y no te pierdas nuestro Pícate Pica, como el Facebook puede entristecerte. ¡Oh no! Esto y mucho más en el noticiero que más te informa y más te entretiene, porque la información te da libertad y esa libertad viene con PICA. En estas fiestas patrióticas de agosto nos fuimos hasta Sucre, donde el mini alcalde nos ha recibido en la Casa de la Libertad, junto a su consejo de concejales miniatura. Vamos a verlo. Hola PICA, yo me llamo Diego y soy el alcalde de Sucre, y estos son los concejales. Mi partido era NPPYN, que significa Niños por el Futuro de la Niñez. Y nuestras propuestas eran... Mejorar el diseño escolar. Más iluminación en zonas rojas. Implementar centros de salud en las escuelas. También hemos propuesto la creación de parques forestales para que los niños puedan recrearse. Antes la gestión de un niño alcalde solo duraba un día, pero ahora dura un año para que podamos hacer nuestro trabajo. Consejo Municipal Infantil tiene que sesionar por lo menos una vez al mes para cumplir y escuchar todas las peticiones, las cuales los niños no las hacen. Pero el salón donde nosotros nos reunimos está tomado. Todo se debe gracias a la marcha que han provocado las personas. Aquí hay un gran problema entre nuestros transportistas. Como no hemos podido sesionar en la alcaldía, vamos a tratar de sesionar en la Casa de la Libertad. Con autorización de la señora Presidenta del Consejo Municipal Infantil, daremos inicio a una nueva sesión del Consejo. Prosiga, señor secretario. Como primer punto tenemos oír las peticiones del Colegio Franz Tamayo, el cual nos pide. En las reuniones con los mayores tenemos que ser muy serios y eso a mí no me gusta. Hay que ser más, hay que reír más, hay que expresarnos más como niños. ¿Nuestras propuestas? ¿Nombre? No, ¿qué se llama ese certificado de seguro de vida? Me siento muy orgulloso por estar aquí donde se firmó el acta de la independencia. Aquí nos encontramos con los restos que quedan de Juan Azurte y de Padilla. Yo la admiro mucho porque fue una valiente guerrera que luchó por nuestra libertad. Es increíble que con el tiempo las hojas donde se firmó el acta de la independencia no se hayan vuelto amarillas. Aquí como autoridad es un honor estar aquí frente a Simón Bolívar, a estos héroes que nos dieron la libertad a Sucre. Es un honor para mí y bueno, quiero llegar a ser grande como ellos. Espero que en nuestra gestión podamos realizar todo lo que hemos prometido a los niños. Visiten nuestra querida Sucre, cuna de la libertad americana. ¡Chao, América! ¡Qué lindos que son tan pequeños! Me los quiero llevar a mi casa y coleccionarlos junto a mis miniaturas de alacitas. No, mentira. Esperemos realmente que las autoridades tomen en cuenta a los mini alcaldes de todo el país porque realmente tienen cosas que decir y cosas que aportar. Gracias chicos, felicidades Bolivia de nuevo. El talentosísimo estudiante de secundaria de Cobija Pando, Kaleb Iraola, que apareció tantas veces en Pica, nos ha alegrado el corazón, ya que además de ser nuestro corresponsal y nuestro amigo, es el único boliviano que está representando a nuestro país en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica en Rumania. Sí, como lo estás escuchando, este evento se lleva a cabo en la ciudad de Suceaba del 1 al 10 de agosto. Desde Pica le deseamos super éxitos y felicitaciones por tan importante logro y su gran participación. Hubiera sido una maravilla que el gobierno lo hubiera apoyado para viajar, pero como siempre, fueron nomás sus papás. En Oruro no solo se vive el carnaval, también se vivirá el Campeonato Nacional de Mini Atletismo. Sí, los días 9 y 10 de agosto, aproximadamente 220 niños de 9 a 10 años de toda Bolivia se reunirán en la pista atlética del Estadio Jesús Bermúdez, donde se disputan pruebas como los relevos de carreras, el salto largo, el lanzamiento de balón medicinal y la carrera de resistencia de 800 metros, entre otros. Adelante niños, que con esfuerzo y trabajo, ustedes nos representarán en las futuras Olimpiadas. Un viernes más junto a Guadada, nuestro noticiero internacional que sale en más de 14 países y esta vez vamos a hablar sobre agricultura en Nicaragua y Perú. Vamos a verlo. Mi nombre es Catianinos Casandino López. Yo tengo 14 años. En mi casa hay muchas cosas que nos sirven para nuestra alimentación. Tenemos cabras que nos dan leche, gallinas que nos dan huevos, también las gallinas nos dan carne. A mí aquí en el campo me gusta ordeñar. Mi abuelo sale a vender leche y entonces ahí recoge un dinerito y entonces él se ayuda. Bueno, yo admiro a mi abuelo porque él es muy trabajador y ha sacado provecho de sus animales, de su tierra. Mi familia está colaborando con el medio ambiente, no quemando basura, no echándoles químicos a los alimentos. La comida procesada para mí es muy dañina porque tiene muchos químicos que nos pueden causar enfermedades. Mientras que la comida que se procesa aquí en el campo es saludable porque no trae químicos ni nada de eso. Yo cuando sea grande, yo quiero seguir viviendo en el campo. ¡Pícate pica! ¿Llegaste al límite de amigos en Facebook? ¿Te encanta que tus publicaciones tengan muchísimos likes y comentarios? Pues según un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan, el uso excesivo de Facebook puede significar que no te sientes bien con las personas e incluso que no estás satisfecho con tu vida. ¿Te imaginas? Lo peor es que Facebook reforzaría esta conducta. Obviamente no por eso te pedimos que cierres tu cuenta. Solo recuerda que si bien Internet es un mundo por descubrir, pues existe un mundo afuera en el que puedes hacer mil cosas divertidas. ¡Pícate pica! Final de la semana, final de pica. Esto fue Programas Inteligentes con Adolescentes. Ya sabes que mañana, 8 y media, media hora de resumen de toda la semana, te habrás dado cuenta que no está la calle. ¿Dónde estará? Tal vez es tan pequeña que ya no la vemos. Ya no la podemos ver. Ha desaparecido del programa. Esperemos pronto vuelva y no nos abandone. Ya sabes que estamos en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube. Estamos en nuestra página web www.pica.com.bo Si viene la radio, si viene la revista. Atentos, atentos. Pica crece, 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 crece. ¡Chau! ¡Pica!